Música Ponemos ejercicios, fecha y ponemos la indicación. Siempre hay una indicación. Alejandro, ¿escribir papacito? Josías, ¿escribir mi amor? Muy bien, con todo lo que están escribiendo. ¿Cuál es el título? ¡Ejercicios! Vamos a ejercitarnos. Completamos con el verbo bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar en modo indicativo en los tiempos que se indica. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo será eso? Ojo, chicos, que ahí vamos a trabajar también con el barquito después. Después, ¿eh? Después va a haber la tarea con el barquito. Así que vamos a hacer primero esto, ¿ya? Ejercicios de título. La fecha, 2 de julio. Y luego, la indicación. Completamos con el verbo bailar. Bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos en modo indicativo. En los tiempos que se indica. En los tiempos que se indica. ¿Qué escribo? Y hacemos un cuadrito. Y hacemos un cuadrito. ¿Ya? ¿Ya? Vamos haciendo el cuadrito. En uno dice presente. Pongan al menos los títulos nada más. Presente. En el otro dice pretérito. Y entre paréntesis, pasado. Todo. Donde ustedes vean pretérito, significa pasado. Imperfecto. Pretérito. O sea, pasado. Perfecto. Tápese la boca. Y futuro. Futuro no tiene otro nombre. El pasado sí. Ya le han cambiado de nombre. Ahora se llama pretérito. Listo. Y hay dos tipos de pasados. Imperfectos y perfectos. Vamos a ver. Vamos, chicos. Esta parte de acá. Esta parte de acá que se los voy a escribir ahora. Que se los estoy remarcando. Esto de acá. No lo escriban todavía. No lo escriban todavía. Lo que está de amarillito, no lo escriban. ¿Ya? De arriba le dice, completamos con el verbo bailar en modo indicativo en los tiempos que se... Ah, me voy a exagerar. Lo he hecho dos veces nomás. Sí. Eso. Dos veces. ¿Ah? Silencien sus micros, por favor. Me levanta así la mano el que ya está por terminar. El que ya está por terminar. Mis abajo de presente dice bailo. Yo bailo. No dice bailo. Bailo. Y en el otro renglón pongan tú, en el otro él o ella, en el otro nosotros, vosotros, ellos. ¿Ya? Igual en el pretérito o pasado, igual. Igual en el pretérito imperfecto y igual en el perfecto y luego en el futuro. Mis, ¿tengo que copiarlo? ¿Quién me está preguntando eso? Por supuesto. En mí, yo recién acabo de... No, mis, no se copias. Ahí tienen el adorno. Porque llegué tarde. Sí, Misael, sí, mi amor, sí. Sí, lo tienes que copiar. Lo que está de amarillo no lo escribas. No, en lo que está de amarillo no se escribe. Después lo vamos a completar, el de amarillo, ¿ya? ¿Me quieres decir algo, hijo? ¿No? ¿Nada? ¿No? Ahí. A ver, voy tomando la asistencia, ¿no? Por... Veamos, veamos. ¿Dónde está cuarto grado? Acá lo tengo. ¿No está cuarto grado? No lo puede ser. Tenía. Ajá, acá está. ¿Juan Pedro? ¿Juan Pedro? No está. ¿Luciana? Presente, mis. Ya. ¿Misael? Alejandro Cárdenas. Alejandro Cárdenas. Muy bien. Presente. Ya, mi amor. ¿Quiara? Presente, mis. Muy bien. ¿Nicole? Presente, mis. Ya, mamacita. ¿Misael? ¿Misael? Presente. Presente, mis. Mis. ¿Josías? 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 ¿Se fue Josías? Ah, ya. Menos mal. ¿Ayer? 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 ¿No está Ayer? Presente, mis. ¿Ayer? ¿Ayer? ¿Contesta, pues? Ya te había puesto falta. ¿Abi? ¿Abi Gail? Presente, mis. Muy bien. ¿Ángeli? Presente, mis. Muy bien. Ah, Alexander no. ¿Camila? ¿Camila Quiroz? Presente, mis. Muy bien, Camilita. A ver. Lidia fue la primerita que vino, Lidia. Presente, mis. Muy bien. ¿Pedro? Presente, mis. ¿Miguel? ¿Miguelito? ¿Miguelito? ¿Miguel? ¿No está? Presente, mis. Ah, ya. Pero dilo, porque yo estoy viendo la pantalla que estamos compartiendo y no te veo a ti. ¿Angelina? ¿Angelina? No está. ¿Eliel? Presente, mis. Presente. ¿Eliel? ¿Leonardo? ¿Leonardo? ¿No está? ¿Josué? Sí, estaba, José. Presente. Muy bien, hijito. Muy bien. Vamos a ver quiénes están en la sala de espera. Este primero, yo no sé quién será. Tiene un nombre horrible. Así que mejor se cambia de nombre, porque no lo voy a aceptar. Listo, no se le doy el nombre, porque estamos en la pantalla. Ya, yo sí tengo el nombre, estoy mirándolo. Listo. Listo. ¿Terminaron, chicos? ¿Ahora sí? ¿Terminaron? Me hice una pregunta Dime Bailar con vosotros ¿Cómo sería bailar? Ahora les voy a decir Gracias por preguntar Listo, ahora sí Ahora sí, chicos Dejamos de compartir la pantalla Porque vamos a empezar ¿Ya? Ahora sí No importa Ya se los voy a mandar por el ¿Cómo se llama? Por el WhatsApp Listo Muy bien, chicos En la En el ejercicio que les he puesto Dice que vamos a completar El verbo bailar En modo indicativo Con todo lo que se pide, ¿verdad? Con todo lo que pide En todos los tiempos, ¿cierto? Ya En el presente El ejemplo dice Yo bailo Tú Tú Nicole Bailas Tú bailas Muy bien Él Él o ella ¿Quién me dice? Levantando la mano ¿Qué hará? Baila Baila Muy bien Vayan escribiendo Vayan escribiendo Nosotros Nosotros ¿Quién lo dice? Levantando la mano Levantando la mano ¿Nosotros? Nosotros ¿Nadie? No puede ser Bailamos ¿Josué? ¿Josué? Bailamos Bailamos Vosotros Ajá Ajá Levantando la mano Levantando la mano Josías A ver Luis ¿Qué? ¿Qué se tenía que hacer? Vosotros Bailamos No Vosotros Luis Baila Ya No hijo A ver Eliel Vosotros Bailáis Bailáis Vosotros Bailáis Tiene tilde en la A Segunda A Bailáis ¿Ya? Vosotros Bailáis ¿Ya? Ellos ¿Quién levanta la mano? A ver Ahora sí Josías Muy bien Ellos Ellos bailan Bailan Muy bien Ellos bailan Excelente Muy bien Entonces Repetimos Pedrito Sagástegui Me repites El tiempo presente Con el verbo Bailar Todo lo que Hemos escrito Yo Repite hijo ¿Has escrito? Yo te dije que me faltaba Ah ya te faltaba A ver ¿Quién escribió todo? Levante la mano Levanta la mano el que escribió todo Nicole A ver Repite mi amor Yo bailo Tú bailas Él baila Nosotros bailamos Vosotros bailáis Ellos bailan Muy bien Muy bien Esa es la conjugación En presente Del verbo bailar El modo indicativo Tú bailas Yo bailo Él baila Ella baila Nosotros bailamos Estamos haciéndolo en este momento A ver Para que yo Ustedes díganme Tú bailas Díganme ustedes Todos A ver Tú bailas Ahí está Estoy bailando Estoy bailando Ven Tú bailas O sea Yo bailo Ven Ahora Tú bailas A ver Tú bailas Ya Ajá Muy bien Muy bien Muy bien Ellas bailan A ver Ellas 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 Ajá Había dos Nada más Que decían Ellas bailan Ellos bailan Ellos A ver Uy, uy, uy Vos Nosotras ganamos ¿Ah? Vosotros bailáis Ellos bailan Muy bien Ahora vamos a irnos Al pretérito O sea El pasado Imperfecto Mis ¿Por qué es Imperfecto? ¿Por qué? Si a mí me gustan las cosas perfectas Sí pues Este es un pasadito Imperfecto ¿Saben por qué? Porque no se sabe Si es que continúa Si es que continuaba Bailando Y no se sabe Si terminó de bailar No Entonces Se conjuga De esta manera Yo bailaba ¿Terminaste de bailar? Yo bailaba Tú Levante la mano El que sepa Levante la mano A ver Nicole Tú Bailabas Bailabas Escriban chicos Escriban Tú Bailabas El El ¿Quién sabe? Levante la mano El Nada más que Nicole A ver ¿Qué hará? Bailó No, no, no No Imperfecto O sea que no se sabe El A ver El Nicole Juan Pedro Ahorita me lo dices tú Nicole, Nicole Vamos Bailaba Bailaba Él Bailaba Nosotros Juan Pedro ¿Sabes? Juan Pedro ¿Sabes hijito? Nosotros Bailábamos Ajá Bailábamos Muy bien Juan Pedro Por fin Hijo Te iba a poner Inasistencia Ya Ahora sí Te voy a poner presente ¿Ya papacito? Mis A ver Eh Vosotros Vosotros A ver Josué ¿Puedes? Vosotros ¿No? A ver Nicole Uy 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 Nicole se va a llevar una DEA Bailabais 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 Muy bien Si hay Con el pretérito O sea El pasado imperfecto Con el pasado perfecto El pasado imperfecto Decía que bailaban Que hacían algo Pero no se sabe Si concluyeron de hacerlo En cambio En el pretérito O sea Pasado Perfecto Terminó ¿Ya? Terminó Josué ¿Qué quieres decir mi hijito? ¿Cuál es el tema? Mis Tenía problemas de conexión Y hace poquito Recién He entrado Ejercicios Mi amor Yo ya le tomé la foto Al Al ¿Cómo se llama? A la pantalla A la pantalla Y se los voy a pasar Para que ustedes Lo puedan ver ¿Ya? ¿Sí? ¿Era el encubicón? Sí Yo no No, no, no El whatsapp Y yo le pongo screen Claro También Muy bien Vamos a ir al pretérito Perfecto O sea El pasado Que ya terminó Que fue pasado Y ya no volverá A ver Yo El primero Yo He bailado Tú ¿Quién me levanta la mano? A ver ¿Quién me levanta la mano? Tú ¿Qué? A ver Josías Tú bailaste No Mira, mira Que tiene un verbo auxiliar Yo he bailado Tú Has bailado Tú Has bailado Ya no lo haces Pero tú Has bailado Él Él A ver Él A ver Nicole Ha bailado Ajá Él Ha bailado Nosotros A ver ¿Quién puede? Nosotros Nosotros ¿Quién me puede decir? Hemos bailado Muy bien Abby Pero no levantaste la mano Muy bien Abby Nosotros Hemos bailado Vosotros Sí Yo sé A ver Josías Josías ¿Qué? Vosotros Habéis bailado Habéis bailado O hayáis bailado Está muy bien Josías Ellos A ver A ver Leonardo Dime Ellos No tengo la hoja No Es que No Yo no tengo ninguna hoja Les he pasado En el En la pantalla No No le estás escribiendo Tampoco ¿Vamos en nosotros? Vamos en nosotros Nosotros Hemos bailado Vosotros Hayáis bailado Ellos A ver Nicole Han bailado Ellos Han bailado Han bailado No he dado Ninguna hoja Para que ustedes Saquen Estoy haciendo ejercicios Estoy haciendo ejercicios ¿Ya? Y vamos a ver El futuro Que es súper fácil Leonardo Escúchame bien Porque yo quiero Que tú participes Angelina Tejada Angelina Tejada También Por favor Eliel Por favor En vosotros ¿Cuál es? Vosotros Sí, pero Eliel No interrumpas No interrumpas Vosotros Hayáis bailado Hayáis Tiene tilde En la segunda A Quiero escuchar A Leonardo Quiero escuchar A Leonardo Quiero escuchar A Juan Pedro Quiero escuchar A Asher Y quiero escuchar A Angelina Cualquiera De ellos Uno de ellos Me va a decir Uno A ver El ejemplo Es En futuro Yo bailaré Eso es futuro Todavía no lo estoy haciendo No bailo Yo bailaré Tú A ver A Asher Tú ¿Bailarás? Sí, Juan Pedro Pero era para Asher Ya, está bien Tú bailarás A ver Ahora Quiero escuchar A Angelina Él Él o ella Angelina 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 Bailaré Angelina Vamos Angelina Tú puedes A ver Es Yo bailaré Tú bailarás Él Él A ver No puedes No puedes Este Hablar A ver Leonardo Leonardo Él bailará Muy bien Él bailará A ver Quiero escuchar Ahora A Quiero escuchar A Asher Nosotros Nosotros Asher 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 A ver Nosotros Bailaremos Muy bien Pero quiero verte Asher No te me ocultes Vosotros A ver Quiero escuchar Angelina Otra vuelta Angelina ¿Estás a la mano? ¿Estás? Ya Asher Muy bien Angelina Vosotros Vosotros ¿Qué? A ver mi amor Angelina Tejada Vosotros Angelina Vamos A ver A ver A ver Angelina ¿Vosotros? Bailaremos No Vosotros Bailaréis Bailaréis Claro Ese es el Ese que no Generalmente no usamos Ese es Bailaréis Ellos A ver Ellos Miguel Ellos Ellos bailarán Muy bien Miguel Ellos bailarán Excelente Entonces Quiero que Me lo diga Luciana El presente Del verbo Bailar A ver Completo El presente Tu micro Mi amor Tu micro Luciana Ahora sí El presente Del verbo Bailar Yo Bailo Tú Continúa ¿Has escrito Luciana? No te escucho No te escucho No se puede escuchar No se puede escuchar Mamacita Vamos a ver Hasta que se A ver el micro Vemos con otro niño ¿Ya? A ver Quiero escuchar A Asher Asher Presente Del modo indicativo Del verbo Bailar A ver Asher Yo Vamos Asher Asher Yo hablo Yo bailo ¿Qué más? Yo bailo ¿Qué más? Tu bailo Ajá Él bailará Él baila Baila ¿Qué más? Nosotros Nosotros bailamos Bailamos Vosotros Vosotros bailan Bailáis 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 Corrijan Ellos Ellos bailan Bailan Muy bien Muy bien Asher Ahora vamos a ver Pretérito O sea Pasado Imperfecto Miguelito Sega Miguel Pretérito Imperfecto O sea El pretérito Es pasado ¿Verdad? ¿Sí? Ya lo hemos dicho A ver Listo Yo Yo bailaba ¿Qué más? ¿Qué más? Aquel bailaba No, 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 no Yo bailaba Tú ¿Bailabas? Ya Está Yo No lo has escrito Él Yo quería que ser eran tres cuadros No, mi amor Eran cuatro Cuatro Él A ver Bail Bailaba Bailaba Nosotros Nosotros bailábamos Muy bien Vosotros Bailaban Bailabais Bailabais Ellos Bailaban Muy bien Ellos bailaban Es fácil Es fácil Ahora El pretérito Perfecto O sea El pasado Perfecto Libia 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 Mírenme Libia está tomando su leche Te descubrí Libia Me hicieron cuatro cuadros ¿No? Sí, cuatro A ver Libia Te descubrí Libia Dime El pretérito Perfecto Y deja tomar tu desayuno ¿Ya? A ver Allá Dime El pretérito Perfecto Yo He Bailado ¿Qué más? Tú ¿Habéis Bailado? No Tú Has Bailado Corrijan Tú Tú Bailado Él O ella Ha bailado Ha bailado Nosotros Bailamos Hemos 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 Bailado Mis O también Vosotros Habéis bailado Habéis o hayáis bailado Ellos Bailaron Han Han bailado Han bailado Muy bien Ahora Ahora El futuro Quiero Escuchar A Leonardo Leonardo El futuro A ver Yo Bailaré Leonardo Leonardo Tú bailarás ¿Él? 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 Ya me dijiste Yo bailaré Tú bailarás ¿Él? Leonardo A ver ¿Él bailará? Ya Nosotros Nosotros A ver Josué Dime Nosotros Bailaremos Bailaremos ¿Vosotros? Vosotros Bailaréis Y ellos Ellos Bailarán Bailarán Muy bien Muy bien ¿Cómo se llama el pasado Que han dicho Hace unos momentos? Ah Pretérito Perfecto Pretérito Perfecto Yo les voy a mandar La fotito ¿Ya? Les voy a mandar La fotito Para que ustedes vean Ahora Sáquenme rapidito Sáquenme rapidito Su Barquito El barquito Rapidito Sí Rapidito En el barquito Hay varios Hay varios Verbos Y hay otros Que se han querido Camuflar Como si fueran verbos Pero no son verbos ¿Verdad? ¿Sí? En estos momentos Háganle una X Porque después Lo van a recortar Bien bonito Y lo van a pegar Ahí en su barquito Háganme una X A los que no pertenecen Rápido A ver Cuento hasta cinco Uno Hagan una Marquen con una X Al que no pertenece El que no es verbo Uno Dos Tres ¿Dónde está mi barco? Ya está mi ¡Guau! Ya Un momentito Un momentito Un momentito Cuatro Y Cinco Ahora Quiero escuchar Abigail Abigail Dime ¿Cuáles son los verbos Que has encontrado? Escuchen A ver A ver No he Hecho ¿No lo hiciste? No tenías la copia ¿No? ¿No tenías el afiche? Ay Pues Tenías que haberlo hecho A ver Nicol Ya mamacita Ya muy bien Lidia Los verbos ¿No? Sí Los verbos Saltar Escribir Levantar Correr Comprar Ajá ¿Y cómo los encontraste Nicol? Cuéntame ¿Por qué? ¿Cómo así sabes Que ellos eran Los verbos? Porque Yo lo probé Como Tú saltabas Yo saltabas Y así Muy bien Lo conjugaste Lo conjugaste Lo conjugaste Muy bien Y otra forma De encontrar El verbo A ver ¿Quién me puede Decir? Otra forma De encontrar Un verbo Son seis verbos A ver A ver Pedro Dime algo Dime una palabra De esas Que están En el barquito Que no era verbo Que no era verbo Mar ¿Naranja? Mar ¿Cómo? Mar ¿Má? Mar ¿Más? ¿Más? Mar Ah, mar Ah, mar ¿Y por qué no será verbo Mar? Porque sería Mar Es mar No sé Así no tiene ningún sentido No Porque el mar También se mueve Es una acción O sea Es algo Que se está moviendo Pero ¿Por qué no es verbo? A ver Quiero que piensen 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 Cabecitas Piensen Asher A ver ¿Por qué no será verbo? Porque no tiene acción Porque no es una acción Ajá Ya A ver Miguel ¿Por qué no es un verbo? ¿Por qué? No conjuga Ajá No lo hemos conjugado Al conjugar No sale Yo mar Tu mar El mar Nosotros mar No sale ¿Verdad? A mí sí El otro es muñeca Claro Muñeca Yo muñeca Bueno, puede ser ¿Ah? Tu muñeca El muñeca El muñeca A presente A presente A presente y a futuro ¿Verdad? El pasado es el pretérito Así Entonces Esos verbos Que ustedes han encontrado Lo van a pegar bien bonito en sus barquitos Lo van a pintar su barquito Y vamos a escoger dos Dos de esos verbos Dos de esos verbos Y vamos a hacer La misma La misma representación Que hemos hecho acá Por ejemplo En presente Un verbo ¿Cuál era? El que ustedes encontraron ¿Cuál? Nicole Dime Un verbo Nicole Que estaba ahí en el barquito Correr Correr Presente Yo corro Tú corres Él corre Nosotros corremos Vosotros corréis Ellos corren Pretérito imperfecto Yo Corría Tú corrías Él corría Nosotros corríamos Vosotros corríais Ellos corrían Pretérito perfecto Yo He Corrido Tú Has Corrido Él Ha Corrido Nosotros Hemos Corrido Vosotros Habéis Corrido Ellos Han Corrido Y en futuro Yo Correré Tú Correrás Él Correrá Nosotros Correremos Vosotros Correréis Ellos Correrán ¿Entendido? De esa manera me van a hacer dos de los verbos que están en el barquito Dos ¿Ya? Ahora Quiero que ustedes vean La pantalla Ya no hay tiempo Pero se los voy a mandar Se los voy a mandar Ya no hay tiempo Ya estamos terminando Entonces Tienen tarea Tienen tarea De escribir Dos de los verbos Que están en el barquito Y lo hacen igual Como es Hemos hecho el ejemplo Con el verbo bailar ¿Entendido niños? ¿Entendieron? Yo puedo enviar En Cubicol En el Whatsapp Lo voy a mandar Mi amor Ya También voy a tratar De enviarlo al Cubicol ¿Ya? El Cubicol Está un poco Fallado Fallando un poquito Por eso es que Prefiero no Pero no importa Voy a procurar Chicos Nos vemos Tienen tarea Por favor Dios les bendiga Chao 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 Nos vemos Adiós 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 Adiós